Le pongamos nombre y apellido a este problema, señores diputados. Luis Vélez Herrera ha convertido la política en una mafia. Es un grupo de dirigentes multimillonarios, que les pido a ustedes, no sean funcionales, no tengan miedo. Paradura y mentiroso, sos un tramposo, no hay otro igual. El proyecto político que tiene muy claro, de la educación, con el desafío deportivo de la provincia, son ejes primordiales de la provincia de La Rioja. Se han ejecutado, viven las radicaciones del ancho. Hemos llegado con energía y con agua potable a lugares inómitos de la provincia. Hemos entregado computadoras a miles de niños reajanos, porque es el gran desafío y el enorme compromiso que tenemos. ¡Vamos, vamos todos juntos! Concluyamos esta campaña más grande de campeones libres, de esa empresa junta y más solidaria. Muchísimas gracias a todos, que de lo más profundo del corazón, los abrazo a todos. Priorizamos trabajar y solucionar los problemas concretos de la gente. Por más viviendas y producción, vamos por más para todos los riojanos. Lista A, Celeste y Blanca Cá, frente para la victoria de La Rioja, Javier Madera y Felipe Álvarez, diputados nacionales. De nada sirve, por ahí, voces que se escuchan, que pretenden un tanto por cierto, que son imposibles de cumplir. Fue una reunión política muy importante y en un momento importante, ¿no? Estábamos pronto al 20 de mayo y además en un año electoral. Así que el gobernador ha convocado a todos los funcionarios, ha convocado a intendentes y, bueno, a toda la dirigencia también de militantes. Yo siempre digo, somos todos militantes. Algunos militantes de la gestión y otros que les toca militar desde el territorio. Así que estamos todos presentes. Y la pregunta es, porque todavía el gobernador Luis B. Herrera no dio el equipo que va a estar presentando él. ¿Usted se va a presentar? ¿Va a presentarse? A ver, el que arma el equipo es el gobernador, ¿no? En el otro día lo decía, hay muchos jugadores, bueno, y él tendrá que elegir entre esos jugadores. Yo hoy tengo una gran responsabilidad que es desde el ministerio. Pero bueno, todos los que estamos en política tenemos aspiraciones políticas. El que diga lo contrario miente. Todo hombre que está en la política en algún momento quiere ser candidato. Ha convertido, ha convertido la política en una mafia. Él y un grupo de dirigentes multimillonarios. Yo les pido a ustedes, no sean funcionales. Yo por eso que un amigo no te dura, cara dura, por demás. Y te rajas cuando ves gente que labura, cara dura, cara dura. Todo es mentira cuando hablas de tu aventura, cara dura, por demás. Sos pura pinta, cara dura y mentiroso. Sos un tramposo, no hay otro igual. Tene cuidado porque uno de estos días, por la cabeza te va a nadar. Tene cuidado porque uno de estos días, por la cabeza te va a nadar. Gracias.